Teruzzi, la pelota para Herbes, allí está Tevez, dejó para Lodeiro, hay buen partido de Boca aquí por ahora. Meli, Pavón, Lodeiro, otra vez con Meli, se cierra Tevez, va al centro para Tevez... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Lo hizo Carlos Tevez, a los 28 minutos del primer tiempo, estaba bien Boca. Boca 1, Cerro Porteño 0, Tevez lo hizo. Utilizando muy bien el ancho, la amplitud en el ataque, fundamental. Y a veces el fútbol tiene estas cuestiones, ¿no? Decíamos en un momento, y bueno, no tiene centro por ahí, no tiene ese 9. Pero miren esto, va midiendo, va regresando Cerro, otra vez el pase allá atrás, o sea, desacelerando, ¿para qué? Para después ir encontrando ese hueco para tirar un centro más conveniente. El buen chanfle, miren cómo aparece, aparece en el área Tevez, no está. Entonces, ¿qué pasa? Más allá de la altura y todas esas cosas, aquí esta es una zona de intuición, es una zona de llegar por viveza, picardía, y Tevez lo tiene. Gran cabezazo. La pelota la va rechazando Orión, aquí viene Riveros, Leal, Inza Urralde, Catadías, Giga Rojas, Rodrigo con Domínguez. Domínguez, Domínguez, penal. Penal, penal, coblor árbitro del partido. Penal para Cerro Porteño. Atención, penal para Cerro Porteño. Así lo tienen a Leal. Entró durante el primer tiempo, corta carrera. Miren vos, el morenito. Atención. 1-0, gana boca, va Leal, va... Atajó Orión al córner. Atajó Agustín Orión al córner, señores, 1-0, gana boca. Debe tener un promedio muy alto de penales atajados Orión, después a ver si tenemos ese dato. Córner de Domínguez, Leal que quiere, saltaba y al córner la mandaron. No fue Rojas el que cabelló el córner. Señores, córner para Domínguez, otra vez va al centro, va Leal. Ahí saque de arco, Orión, otra vez figura en su arco. Firme Orión, pone las manos además, pone firme las manos, porque era un remate, si bien lo adivina, con cierta firmeza del delantero portugués. Aquí está Pablo Pérez, Lodeiro, Tevez, Fabra, pelota para Tevez. Lo corre Mareco, lo suelta ahora, va Valdez, pelota adentro. Ahí está Lodeiro, lo tiene, viene, ¡oh! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Lo hizo Nico Lodeiro, señoras y señores. Por fin es Azurda Lodeiro. Gran jugada de Tevez. Boca 2, Cerro Porteño 0, Lodeiro lo hizo. Se vengó de su propia definición. Decíamos que estaba descompensado Cerro cuando Boca atacaba. Tevez que se tira atrás, como les duele a los centrales cuando salen de su zona de influencia. El relevo llega lejos, no puede ir a cruzar. Pero fíjense lo que hace Tevez. Juntando a dos jugadores, pasa la pelota por un canal tan finito. Llega a desviarse ligeramente acá. Esto, acá es donde hay que utilizar el talento. Y después lo que hace Lodeiro, que la controla con la derecha. El arquero que lógicamente va a cubrir el palo. Fíjense cómo pasa la pelota por ese canal. Ahí espera el momento justo para que se le aparezca a Lodeiro. Y después Lodeiro, uno, dos, tres toques hacia afuera. Para eliminar al arquero y hacer un gol aso de Boca. Domínguez. Cáceres. Centro de Cáceres. Herbes. Pablo Pérez. Arriesgó demasiado. Salva el Catadías. Ay, penal. Penal. Herbes penal. Señores, penal. Para afuera dice el Catadías. Para mí, así de entrada fue adentro. Pero penal para Cerro Porteña. Comparto, comparto. Para mí fue adentro. Sí. Un pase demasiado comprometido de Pérez. Indebido, diría. Se enojó Guillermo porque no la reventaron la pelota. Se lo está diciendo a los suplentes, a todos, a los gritos. Penal para Cerro. Segundo penal que le dan. Contro lo mal. Y ahí está adentro. Fue adentro, fue adentro. Fue adentro y clarísimo penal. Clarísimo. Domínguez, el mejor jugador de Cerro. Ese es el pase que le da mal. Pérez, a su compañero, al propio Herbes. No se acomoda bien, no perfila bien el cuerpo. Se va a adelantar Domínguez. Veremos. Ya está junto a un penal Orión. Atención. Señoras y señores, va Domínguez. Ahí va Domínguez. Gol. De Cerro Porteño. Lo hizo Domínguez. 21 años tiene. 21. Parece de 30. Fue el mejor de todos de Cerro. Descuenta boca 2. Cerro Porteño 1. Domínguez lo hizo. De esa manera insolente de patear el penal, ¿no? Cuando estás perdiendo, tiene más valor. Tiene más valor porque en la derrota hacer esto, ¿no? Muy por encima Domínguez de la producción de Cerro Porteño. Tal vez lo merecía más él que su equipo. La pelota la busca Palacios. Gana Boca aquí en Paraguay. Lateral para el equipo argentino. Y sigue mirando el técnico de Boca. Sí, porque le dice, ¿cuánto marco? ¿Ya se terminó? Va a sacar el balón. Tobio. Aparte te mira cruzado de brazo. Palacios. Horner para Boca. ¡Gracias! Se fue del partido, ¿no? Totalmente se fue del partido. Lo mira, lo mira. Ya nos hemos recontrapasado de lo que adicionó este señor. Tiro de esquina. Para Boca. Señoras y señores. Quienes la avisan, dice. Se acaba el partido. Corner corto. Sigue Tevez. Sigue Tevez. ¿Qué pelota metió para Tobio? Tobio que la pinchó. La pelota de Silva. Y es el partido más largo, ¿eh? Señoras y señores, saca mal Silva. Y el árbitro, el señor Chacón. De pésimo arbitraje. Va Guillermo, ¿eh? Marca el final. ¿A dónde? ¿A quién fue buscar, Guillermo? Sí, sí. Va lo de los vedores, ¿eh? Ha ganado Boca. Dos a uno. Aquí en Asunción. Se fue enojadísimo para el vestuario. Perdoname, María. Sí, sí, ¿no? Es que vale la pena porque tiene la misma sensación dentro de la cancha, obviamente, desde su lado, que la que tuvimos nosotros. El árbitro muy flojo. Un partido que Boca lo fue manejando. En el primer tiempo se vio para mí lo mejor de Boca. Hasta los últimos cinco minutos, a partir de ahí, dominó Cerro Porteño. Y después, en el segundo tiempo, encontró el gol. Se estaba desarmando. Apostó por empatar. Un penal errado. Se combinó con el gol de Lodeiro. El fantástico gol de Lodeiro con un Tevez hoy grandioso. ¿Antes acordaste una de Lodeiro que se perdió? Sí, claro. Claro. Antes la de Lodeiro que se perdió. Después el gol. Y a los empujones Cerro con un penal bien cobrado. Pudo descontar. Yo creo que Boca el saldo es muy positivo porque jugó bien. Realmente bien la mayor parte del partido. Está muy bien construido Boca, ¿eh? Está, insisto, el concepto después que Berti, cuando le empató el otro día con River, aún en el empate con 10, está en alza este equipo. Pase lo que pase en la Copa. La Copa puede pasar cualquier cosa, pero cuando hablo, hablo del conjunto en general. De lo que se muestra, ¿no? Está en alza. Es que ese empate con River, que pareció, bueno, convenirle a los dos, que fue un partido muy malo. Creo que por la circunstancia de los 10 hombres, Boca jugó mejor que River. Tal es así que el presente, eso indica. Otra vez figura del partido. ¿Cómo lo viviste este triunfo tan importante en Paraguay? Bien, creo que hicimos un buen primer tiempo y el segundo nos costó un poco más. Pero, bueno, nos llevamos un buen resultado de Paraguay, ¿no? Hiciste un gol bien de 9, bien adentro del área, un centro de costado. Y además en esa jugada que marcaban tanto Mariano como Diego, en la que le diste el pase gol a Lodey. Sí, sí. Participaste en los dos, digo. Sí, creo que hicimos un buen partido, pero bueno, mi compañero también. Lástima que algunas distracciones tenemos todavía atrás, pero creo que ganamos bien, hicimos un buen trabajo y eso es lo importante. Dicen que en los octavos de final empieza la verdadera copa. Empezaron a jugar como corresponde, como sentís que tiene que jugar Boca, más allá de estas distracciones puntualizadas. Sí, creo que venimos en un gran nivel y creo que hoy también lo demostramos, más en un campo como este, acá en Paraguay, que son los partidos duros, peleados, y demostramos que estamos bien, ¿no? ¿El ojo tenés por el golpe? Sí, por el golpe. Bueno, pues ya lo tenés hinchado. Sí, la nariz rota la última vez y ahora el ojo. ¿Y ahora qué te falta? No, nada. ¿El árbitro qué te pareció? No, no, Lolo. Listo. Gracias, Carlito, la figura del partido. Antes que cierres, fue de expulsión, claro que está marcado por el ojo así, fue de expulsión. Voy a ir con Agustín Orión, tapaste el penal y tuviste varias importantes en un triunfo dificilísimo para Boca. Terminaron apretados. Sí, pero creo que en juego no, más que nada pusieron mucha gente grande, mucho juego aéreo. Sabíamos que el rival era así. Por momentos lo contrarrestamos bien y por momentos no, ya iba a trabajar para el partido que viene. Teníamos también cuestiones de falta, bueno, de jugadores por lesión o por alguna otra circunstancia. Pich es el segundo partido que juega después de 6, 7 meses, pero creo que jugamos bastante bien. Llegamos con mucha gente y podíamos haber hecho algún otro gol de contragolpe. Quedan minimizados los imponderables que están teniendo en este último tiempo por el triunfo que han logrado. Sí, pero es lo que hay, más que nada. A ver, somos los que estamos, somos los que somos, como se dice vulgarmente, y vamos para adelante. Tenemos que jugar de esta manera, entregarnos, tratar de leer bien el partido, lo planificado, tratar de hacerlo. Y bueno, los resultados se dan, creo que hicimos un partido más que aceptable. Sí, teniendo en cuenta que fueron los octavos, los primeros 40 minutos de Boca fueron muy buenos. Sí, porque te decía, hicimos circular bien la pelota, llegábamos con mucha gente hasta abajo del arco. Y después en el segundo se nos vinieron con juego aéreo, con mucha gente grande. O más que nada, después que sale Santana, que ponen otra punta más, variaron un poco el esquema con dos puntas grandotes. Y en el segundo tiempo de contra podíamos haber aumentado. Se te venían los grandotes en el final, ¿eh? Sí, se venían unos cuantos, por suerte después entró Fernando, un grandote para nosotros, y pudimos ahí aguantarlo. ¿Y el árbitro? Nah, bien, a ver, sabíamos que hacía mucho que no dirigía, lo habíamos, sabíamos, lo habíamos bien informado. Qué malo es. Pero son cosas que te encontrás en la Copa, vos te reís. Qué malo sos, dice Mariano también, y Diego. Si yo lo escucho hablar mucho de los referís. Claro, es que habló. No, nos quejamos de la Argentina, pero después... Ellos lo puntualizaron. Viste, hacía mucho que no dirigía, a ver. Acá, a ver, cada árbitro tiene... Yo lo dije en Colombia, acá en Copa América se juega de una manera, en Mundial se juega de otra, Copa Libertadores se juega de otra, Champions League se juega de otra, en el sentido de dirigir. Es totalmente distinto en todo. Se te rompió la remera, gracias. Déjame mandar un beso a mi señora y mis tres hijos seguramente que están. Ahí es una hora menos acá, así que un beso grande para ellos. Listo, Orión.